Muy bien, estamos en la Escuela Técnica, Héctor Reynoso, su director, para contar uno de los proyectos que se llevan adelante en la escuela. ¿Cuál fue el origen? ¿Cómo se gesta este tema del curso a distancia, el aula virtual? Por un lado, hace unos años atrás, aproximadamente en 2007, nosotros siempre habíamos manifestado, inclusive a través de este medio, que nuestra escuela tenía en el horario de la noche las instalaciones a disposición para realizar distintas actividades que fueran de beneficio para la comunidad. Y en ese momento, un grupo de empresas se acercaron y nos fomentaron esta posibilidad de hacer un convenio con la Universidad Nacional del Litoral o con la Fundación Vicar de Santa Fe y traer a Tutoras el sistema de carreras, de cursado de carreras a distancia, mediante el uso de internet. Nosotros teníamos y tenemos una aula de informática, tenemos el equipamiento adecuado, así que empezamos así las charlas. Se le dio en ese entonces también participación a la municipalidad, se consultó con ellos, se los invitó a sumarse y en definitiva logramos firmar el convenio en aquel entonces con la Universidad Nacional del Litoral, con empresas de acá de Totoras y la municipalidad, que serían, porque necesitábamos de instituciones o entidades que nos acompañen con los recursos económicos para poder sostener y llevar a cabo este emprendimiento. Así que realmente fue un hecho muy importante en ese momento porque la respuesta de las empresas fue muy buena y por supuesto la adhesión del municipio. Nosotros pusimos las instalaciones, una coordinadora, después el año pasado la coordinadora que estaba dejó, la función, y se incorporó Yanina Galopo en la función de coordinadora del CAC, Centro de Apoyo Tecnológico, en convenio con la Universidad Nacional del Litoral de Santa Fe y la Fundación Vica de Santa Fe. Bueno, ¿qué tipo de cursos se pueden hacer? ¿Qué actividad se puede desarrollar educativa aquí? ¿Quiénes la pueden desarrollar? ¿Cuáles son los costos? ¿Los tiempos? Un poco técnicamente para refrescar todo este tema. Bien. Después Yanina te va a comentar un poquito los cursos que se vienen para el 2013. Pero nosotros apuntamos en principio a responderle a las empresas que adhirieron y que apoyaron el proyecto para ver si a través de este sistema sus empleados se acercaban acá y se inscribían y podían acceder a un curso corto de uno, dos o tres meses a través de la Fundación Vica o ya una carrera un poquitito más, de más larga duración a través de la Universidad Nacional del Litoral. Son todos cursos o carreras de tipo tecnicatura que tienen un costo, pero eso directamente se coordina a través de la coordinadora precisamente del CAL con la Universidad o con la Fundación Vica y el alumno. Se acuerda, se combina y directamente el alumno paga, no pasa por acá, no es acá donde tiene que hacer el pago, sino que se lo hace a través de las distintas vías que hoy se utilizan para abonar la cuota mensual y después, sea la Universidad o sea la Fundación Vica, envía el material, se contacta con la coordinadora, la coordinadora se contacta con el alumno y el alumno inicia todo este proceso asistiendo a un primer encuentro con la coordinadora, ella le da toda la información, le provee el material correspondiente y a partir de ahí el alumno puede venir las veces que la coordinadora está acá. Hoy estamos en este despacho a efecto nada más que demostrar un poco lo que se viene, pero en realidad trabaja en el aula de informática que tenemos en la planta alta, entonces el alumno viene y a partir del primer contacto, del primer encuentro, puede venir las veces que está la coordinadora o directamente si en su casa, en su domicilio tiene la posibilidad de un equipo de informática y conexión a internet, desde ahí puede cursar el curso, la carrera, la técnica. Lo más importante es que el año se divide, se puede inscribirse tres veces en el año, o sea, tanto como en Vica como en UNL puedes inscribirte para empezar ahora, que empiezan en abril, o lo puedes hacer en julio, lo puedes hacer a fin de año, a fin de año empiezan en septiembre. En UNL tenemos tecnicaturas, lo que se llama bachiller, que es el ciclo básico de algunas carreras, en este caso, este año está abogacía solamente, después tenés los ciclos de licenciatura, que son para los que ya tienen un título, o lo que son cursos de formación profesional, que es para cualquier persona que tenga ganas de hacer un curso, los cursos son más cortos, casi todos duran tres o cuatro meses, lo mismo que en Vica, en Vica tiene, o sea, dos cursos de tres o cuatro meses, siempre se paga con ellos, nosotros no manejamos el dinero. ¿Qué es solamente el soporte técnico? Nosotros, o sea, claro, le hacemos la parte administrativa, lo llevamos a inscribirse, recibimos el material y se los entregamos, bueno, si tienen algún problema con alguna materia, que quieren homologar, o cosas así, hacemos ese contacto con la Fundación y con la UNL. Los ayudamos con la parte administrativa, después lo manejan directamente con ellos. Ellos reciben el material, o sea, por vía mail, y de ahí trabajan. Y después nosotros lo que le damos son los libros, porque esos sí llegan acá. UNL manda todo lo que es libros y papelería acá, y nosotros se lo entregamos a ellos para que lo tengan en su casa. La mayor parte es virtual. La mayor parte es virtual. Ellos mandan, UNL manda libros, sobre todo para las carreras, para que te quede, entonces vos después siempre tenés un material para consultar, para poder estudiar. Te digo, en Vica se puede hacer lo que es administrativo, que son auxiliar contable, secretario ejecutivo, son cuatro o cinco, todas administrativas. Después hay algunas que son de educación, que como adolescencia, trabajan sobre adolescencia, sobre la educación, sobre nuevos paradigmas, o a veces hay sobre TIC, porque lo que hace Vica es en el transcurso del año ir agregando y modificando algunos cursos. Algunos lo hacen las tres veces el mismo curso, y algunos lo modifican según lo que se va pidiendo y lo que ellos ven. Pero en ese caso Vica no son tan extensos. Siempre, sí, tres meses más o menos, duran cuatro segundos. ¿Y cómo es el cursado? ¿Qué es lo que hace una alumna a partir de que decidas en un curso? ¿Cómo es? ¿Cuántas veces por semana? ¿Quién horario? ¿Debo venir aquí? No, es así. Ellos, una vez que se inscriben, que lo pueden hacer desde su casa, lo podemos hacer acá juntos, según como lo quieran hacer, o sea, ellos reciben el material y lo pueden cursar cuando quieran y el horario que quieran, porque es a distancia. O sea, ellos lo único que tienen es, una vez que pasan los tres meses de cursado, ellos tendrían que haber ido entregando los trabajos y tienen a partir de ahí todo el año para terminarlo. O sea, lo que hace Vica es darle un tiempo para terminarlo para que no te quede. O sea, vos el trabajo final lo tenés que entregar dentro del transcurso de ese año. Naturalmente todo el mundo lo hace casi en tiempo y forma, tres meses, cuatro, porque vos manejás tus horarios, lo hacés cuando podés hacerlo. Digamos, las clases como que ya están cargadas y uno las podés ver, en el caso que hay video, audio, video, cómo son, para aquel que no tiene ni idea. El que no tiene ni idea, les llega un, o sea, ellos trabajan con un aula virtual que te dan una clave, vos entras y ahí en tu aula virtual vos qué tenés, tenés el material de la unidad que estás haciendo. Entonces, o sea, vos te mandan la primera unidad, vos lo que haces es resolver lo que ellos te piden y una vez que estás resuelto lo envías, también siempre por mail, lo envías al profesor, te lo corrige y te mandan la segunda unidad. Y así hasta terminar todo el curso. Bien, y en algún momento de venir allí para homologar finalmente que han hecho el curso, o todo termina... Es toda distancia. ¿Toda distancia? ¿A través de esta secretaría es que se entrega la...? Claro, a través de esta secretaría nosotros le entregamos después el certificado. Ellos hacen todo el curso, entregan el material. Si la carrera prevé una evaluación presencial, lo pueden hacer acá. Si no, lo hacen todo a distancia. Bien, bueno... Cursar lo pueden hacer en su casa, o como dice Héctor, venir a usar las máquinas de acá mientras nosotros estamos, la abrimos para que ellos usen las máquinas. ¿A qué hora funcionan las máquinas de aquí? Nosotros estamos los martes y los viernes, siempre de tarde. A partir de las 7 de la tarde estamos hasta las 8 y media, 9, según la necesidad del alumno. Un curso de formación profesional, por ejemplo, que no es de larga duración, pero son muy buenos y tienden a satisfacer una demanda laboral casi inmediata. Por ejemplo, inseminación artificial de ganado vacuno. Hemos tenido alumnos que se han inscrito y han hecho este curso, pero también es algo que se necesita y es muy importante para la razón. Esos son cursos. A través de la UNL tienen certificado de la Universidad Nacional de Electora. Y en tecnicaturas, que ya demandan 5 a 6 cuatrimestres, cuatrimestres, son tecnicaturas ya de nivel superior. Y o subrayante. Claro. Exacto. Otorga título universitario de validez nacional y podemos mencionar administración en empresas agropecuarias, alimentación de ganado vacuno. El de martillero público. Exacto. Es una tecnicatura que cursa mucho. Biocombustibles, informática de gestión, producción primaria de leche. O sea, los temas o las tecnicaturas, la oferta es muy importante. ¿Cómo pueden ubicarlos a ustedes? ¿De qué manera aquel que tenga la necesidad o la inquietud en qué... Mirá, pueden venir acá los martes o los viernes. A partir, ya te digo, de las 19 horas estamos acá. Pueden llamar acá a la escuela. Los chicos me pasan quién llama o le pasa mi número y nos ponemos de acuerdo y podemos charlarlo. Por si no pueden, en esos horarios. ¡Gracias!